David tocaba una arpita y con esa arpita así huir los demonios hoy tenemos grandes nosotros grandes orquestones aquí y los demonios salen a danzar con la música los demonios danzan dentro de la iglesia Dios mío, aleluya uy, Padre amado y usted lo ve que se paran aquí y se mofan ay, que yo soy fulano de tal que, sultano hermano, y la gloria de Dios no se ve para nada es mejor que se calle la voz y que Cristo entre dentro de la iglesia cuantos alaban y bendicen la gloria de Jehová aleluya, lo que hagamos dice la Biblia sea de hecho de palabra sea para la honra y gloria del Dios que vive santo hay músicos que usted lo ve tocar bien aquí y tocan bien las muchachas también sinvergüenzas hijos del diablo a la iglesia vienen a cantar y cuando salen de la iglesia están enamorando a la joven están enamorando también mi alma adora la gloria de Jehová aún a la hermana que está casada termínese de arrepentir hijo del diablo gloria sea Jehová aleluya que Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga todo el que esté de acuerdo conmigo póngase de pie y alabe la gloria de Jehová todo el que esté de acuerdo conmigo levante la mano y adórelo gloria a Dios puede sentarse hermano gloria a Dios Dios mío algunos tienen ganas de matarme ya porque cuando Jesús hablaba hermano la gente le daba ganas de matarlo porque muchos pastores hoy dicen ay si al Señor le seguían grandes multitudes es cierto hermano le seguían pero la Biblia me registra en el libro de Juan que el Señor les dijo ustedes me siguen porque les he llenado el estómago de peces y de panes hay gente que está dentro de la iglesia porque anda en busca de algo hermano gloria sea Jehová pero habemos otros que venimos a alabar y bendecir la gloria del Dios que vive habemos otros aleluya que venimos a darle gloria y alabanza al Dios del cielo Dios mío usted ve que el Señor no le encargó a los cinco mil de sacar demonios seleccionó setenta nada más y a los doce que andaban con él setenta más doce cuánto es ochenta y dos era la iglesia del Señor aleluya y hoy la gente quiere mofarse ay que yo tengo una iglesia de quinientos pero de esos quinientos cuántos van para el cielo de esos quinientos cuántos son salvos Dios mío hermano ya basta de estar viviendo un evangelio apático un evangelio que no tiene cambio hoy la hermana se corta el pelo y el hermano anda peludo y la Biblia dice que vergonzoso es para la mujer cortarse el cabello y para el hombre dejárselo crecer Ezequiel cuarenta y cuatro veinte dice el sacerdote nada más se recortará el cabello no se lo dejará crecer aleluya ni se rapará cuánto jalaba la gloria de Jehová pero hoy vemos hermano que la cosa es al revés la hermana se corta el pelo y el hermano anda peludo si usted puede adorar la gloria de Jehová adórelo porque él vive gloria sea Jehová ya no es tiempo de ocuparse de la carne es tiempo de vivir una vida en el Espíritu de Dios entonces hoy usted tiene que verle la cara a la persona a ver si es hombre o es mujer aleluya hermano hay gente que dice yo ya nací de nuevo y sigue sacándose las cejas todavía aleluya el que es de Dios guarda su imagen original aleluya gloria a Dios mire hermano hay mujeres tan brutas que después de que se sacan las cejas agarran un lápiz y se hacen y hasta una cola se hacen hermano el Señor reprenda al diablo somos hechos a imagen y semejanza del Dios del cielo aleluya y todo el que es de Dios guarda su palabra nadie casi nadie aplaude ni alaba dice la Biblia dice la Biblia que los que andan en la carne no pueden sujetarse a Dios ni tampoco pueden y hoy no solo las mujeres se sacan las cejas hermanos hay hombres también sacándose las cejas y se ven en el espejo y dicen ay yo soy metrosexual homosexuales que es porque solo los homosexuales son los que se sacan las cejas y se portan como mujeres gloria a Dios pero aquí hay un Dios que cambia al homosexual aquí hay un Dios gloria a Dios que hace hombre al homosexual cuántos alaban la gloria de Jehová sigo hermano sigo aunque no quiera sigo Dios mío y usted cree que usted cree que estos problemitas son nuevos no hermano Pablo le hablaba a los colosenses y les decía que no trabajaran para las sobras de la carne de ahí leo filipenses y le dice lo mismo Dios mío de ahí me voy a Corintios hermano y encuentro un pecado que ni los de afuera lo cometían y hay uno que lo comete allá adentro un fornicario que le quitó la mujer al propio papá hermano mi alma te adora a Dios hermano y ahora como los pecados sexuales le han hecho tanto daño a la iglesia aleluya hombres que predican y dicen ay al adultero y fornicario lo juzgará Dios hermano oiga lo juzgará bendito sea Jehová pero yo encuentro que a la verdadera iglesia de Jesucristo no será juzgada sino que recibirá calardones en el cielo cuántos alaban la gloria del nombre de Jehová en esta hora ay padre amado Dios mío y cuántos recasados encontramos hoy hermano la vieja aguantando hambre en Honduras y el casado con otra aquí metido en los bufés chinos y comiendo mucho gorda en corral mi alma te adora Jehová y la vieja aguantando hambre con el montón de chilpayates allá montón de patojos de aquellos guirros los hipotes hermano mi alma te adora Espíritu Santo aleluya y aquí levanta las manos y dice que es de Dios termínese de convertir gloria sea Jehová porque él viene por una iglesia que está convertida que poquitos aplauden gloria a Dios oye yo no creía que había gente que predicaba así en Estados Unidos aleluya pastores que solo por encimita le están dando a la gente ay así te vas a ir para el cielo con esos aretotes que andas colgando ahí en las orejas y cuando yo leo a Pedro Pedro dice que la mujer se quite el atavío exterior ah cuando Dios mío que seriedad cuando yo cuando yo leo hermano que Pablo le aconseja gloria sea al Señor a Timoteo y le dice mira que las hermanas no tengan aleluya su atavío exterior sino que su atavío sea el del interno gloria sea a Dios aleluya cuando jalaba la gloria de Jehová en esta hora hermano aleluya el que es de Dios cambia por dentro y cambia por fuera oh gloria a Jehová de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Dios mío yo ando a este anillo porque estoy casado y este reloj porque me lo regalaron y casi todo lo que ando encima he regalado y no me da pena decirlo gloria al Señor hermano pero ¿cuántas iglesias carnales hay hoy en día? usted ve que ya la gente no quiere hablar en lenguas y si hablan son lenguas aprendidas yo conozco una iglesia que dice de 6 a 7 todo el que quiera hablar lengua venga a practicarlas hermano esto no es de practicar las lenguas esto es que el Espíritu de Dios te toma y te bautiza y tú hablas en lenguas y tú me dirás y el Señor habló en lenguas si habló porque cuando aleluya le abrió los oídos aquel sordo le dijo es fatal se ha abierto cuando jalaba la gloria de Jehová a la hija de Jairo le dijo Talita Cubi en la cruz dijo Eloy Eloy Lama Sabatán hablaba lenguas el Señor Dios mío y los católicos dicen ay nosotros servimos a Mariguita si la sirvieran hermano fueran como ella hablaran en lenguas también porque María habló lenguas en el aposento alto le obedeció a Jesús no como hijo sino como Dios porque Jesús es Dios y hay algunos que dicen que no que Jesús no es Dios Jesús es Dios hermano aleluya Cristo Jesús dijo arrepiéntase y conviértase todo el que escuche este mensaje pero cuantos hermanos dentro del pueblo de Dios todavía guardan odio en el corazón cuanta gente celosa hay dentro del pueblo del Señor ven que el Señor levanta a uno por allá y ellos están que arden de celo ay yo predico mejor que ese yo tengo mejor teología que ese que le importa a Dios la teología que usted tenga gloria sea a Dios a Dios le interesa que usted se meta con Él y se guarde gloria sea a Dios aleluya Nicodemo Salí sabía mucha teología pero no había cambiado todavía santo hermano Cristo viene ya y su iglesia está perdiendo el tiempo estamos peleando los unos con los otros ay el pastor Santiago a mí me cae mal el otro pastor del otro lado dice también a mí y de repente usted lo ve que hay una lucha y unas enemistades porque andan bajo la carne hermano hoy la gente ya no quiere ser confrontada hoy la gente hermano quiere vivir una vida apática acomodada y cuando usted los confronta lo primero que dicen me voy de la iglesia el que es de Dios soporta la disciplina el que no es de Dios se va cuantos alaban la gloria de Jehová aleluya el que es de Dios se guarda hermano en su espíritu y no deja que ninguna raíz de amargura le dañe el corazón santos Jehová santos Jehová